¡Suscríbete al canal! El plan de convertibilidad fue de un equipo peronista. Me tocó trabajar en el plan de convertibilidad que no es de cabalos, cosa que vos no sabés ni nadie acá sabe. El plan de convertibilidad no es de cabalos. El plan de convertibilidad salió de las canteras de un equipo peronista. Yo era un economista joven, integraba ese equipo, que conducía el doctor Curia y que Menem rechazó. Cuando el doctor Curia le presenta el plan de convertibilidad para salir de la segunda hiperinflación en diciembre del 89, Menem dice que no y elige el plan Bónex. Y ese equipo renuncia. Y nos fuimos. Y nunca más volví al Poder Ejecutivo Nacional hasta el 2003. Pero yo estuve en la génesis del plan de convertibilidad. Es una mentira de cabalo que diga que él es el dueño. Cabalo se apropia de un plan del doctor Curia y después por tener buena prensa, todo el mundo piensa que es de cabalo. Como no es de cabalo, se quedó 10 años, cuando no se podía quedar más de 2 años. Porque mi trabajo en ese equipo fue reflexionar cuánto te podías quedar en la convertibilidad. Y solamente te podías quedar 2 años. Cabalo después se apropia de ese instrumento y lo aplica mal. Y estamos ya con nuestro segundo invitado al día de hoy, el doctor Eduardo Curia, quien también ha venido varias veces al programa. Doctor Curia, gracias por venir. No, gracias a usted, Eduardo. Han proliferado varias cifras y varios rumores de cifras en los últimos días acerca del estado de la economía argentina. Por un lado, el déficit de balanza comercial ha sido modificado en alrededor de mil millones para bajo el anual y se dice que el del último mes chequeado da cero. Pero, ¿está mejorando la balanza comercial en Argentina o nos están vendiendo números raros? No, yo creo que si seguimos así vamos a mejorar totalmente la economía. Porque si a través de los años hacemos cosmética fiscal y resolvemos las cuentas fiscales. Si tenemos los números de actividad y hacemos aberlaciones metodológicas, decir, bueno, la función de producción del 86 sigue existiendo, no ha habido desintegración productiva. Ahora corregimos un poco el tema de la balanza externa. Yo creo que nos falta corregir el tema de la pobreza que da INDEC, resultados equivocados, porque dice que está subiendo en el 97, pese a que se dice que hubo más empleo. Y falta corregir el tema de la tasa de desocupación abierta. Una vez que tengamos más o menos, mágicamente, como hace la conducción económica, sazonado todos estos índices, y yo creo que la economía argentina se perfila como la number one, en serio, primer mundo. Pero eso es fácil de lograr, porque basta con escribir en un papel y crecimos 10%, encontrar el buenismo que le da y crecimos 10%. Creo que la conducción económica, el mismo Cavallo antes, está revolucionando la teoría económica. Y creo que dentro de poco los manuales vamos a empezar a... No nosotros que lo estamos viendo, pero la futura generación es como se hace buena economía con esta manipulación dantesca. Y bueno, quizá la posibilidad de un premio Nobel, y uno tendrá que... Las adhesiones... Las adhesiones... Es todo bastante poco serio. Pero la nave va. Por ahora va. ¿Y hasta cuándo va? Según lo que está pasando en el Asia. Lo que pasa es que, digamos, hubo dos pronósticos con el tema asiático. El pronóstico Lai de la conducción económica y muchos colegas decían, bueno, esto no nos toca, va a fenómeno, en 15 días se resuelve. Los astros dictaminaban eso. Una cosa así. Y el pronóstico que, como usted, yo y otros, hicimos, no, esto es un tema hal, esto es duro, esto cae. Algunos se fijaban mucho en el tema de los depósitos, las reservas, pero lo que había que haber, lo que había que analizar era el tema competitivo, productivo, y ahí se está viendo que la cosa está impactando y cada vez más fuerte. Ahora, hace implosión esto, y yo creo que se juega que todavía haya financiación, que cada vez es más cara, con cláudidad para el sector privado, incluso afuera, para conseguir recursos afuera. Pero esto es un sesgo implosivo y hay una total inconsciencia de la clase dirigente argentina que, a su vez, ayuda a domesticar a la gente. Entonces, hay una implosión objetiva acompañada de una implosión subjetiva, sobre todo la clase dirigente argentina. Tanto de mi partido, del gobierno del oficialismo, como de la oposición, que en temas económicos uno tiene que hurgar muy fuerte para encontrar que la oposición hace oposición. No, son prácticamente la misma cosa. En economía son muy similares, digamos, uno no ve grandes diferencias. Ahora, uno no sabe si la alianza dice esto porque, bueno, no quiere decir otra cosa antes de las elecciones o porque realmente piensa en eso. Claro, pero igual, porque creo que hay conducto de decir, bueno, hay un tema de crisis, vamos a crear una estructura de reflexión sobre la crisis, lo cual no quiere decir que uno abone tal o cual solución. Hay fórmulas que permiten decir, bueno, esta gente está detectando en serio en qué consiste la crisis. No. Y uno lo oye, amigos míos, muy queridos, como el caso de Machinea, Rodríguez Yabarini, que de repente tratan de competir en el apoyo a la reforma fiscal. Mal. Cosas que me resultan, no increíbles, porque ya en este país, en la Argentina, creo que hay que empezar a creer cosas de muy variado calibre. Y hoy la dirigencia política quizá va a asistir a un número de desempleo que va a decir, bueno, la verdad que no se siguió la mejora, aceptemos, de hecho, la mejora del 97 con creación de empleo basura. Y bueno, las conclusiones siguen siendo de que, ah, el tema de los recortes de aportes patronales o el tema de la flexibilización laboral, y resulta que en esto el oficialismo como la alianza, la posición principal, coinciden. Esto yo creo que la Argentina tiene el problema objetivo de la convertibilidad, con ahora su nueva fase implosiva, y tiene el problema subjetivo de las dirigencias, tanto del peronismo como del aliancismo. Lo preocupante es que normalmente la experiencia internacional e histórica indica que cuando los planes se han mantenido demasiado rígidos, algún evento externo o interno desagradable los suele voltear de un solo golpe. Ese es el tema más dramático, porque si tanto oficialismo y oposición están de acuerdo en prácticamente todo, el temor viene por ese lado. ¿Quién sería capaz de hacer modificaciones en la Argentina? Claro, por un lado, yo le pondría ahí, acepto lo que usted dice y le pongo un matiz que va a reafirmar su concepto. Yo siempre digo de que en términos de la preservación de la convertibilidad, pensando en el 99, que se producen elecciones, el número uno es el presidente Menem, es la garantía más grande de sostenimiento serio de este esquema, porque la alianza va a ser divertida en una hipótesis de que en el 99 triunfaran, si supone que van, digamos, con una serie de reclamos sociales de los postergados, digamos, siendo ellos representantes. Me gustaría ver cómo se hace con un esquema como este de convertibilidad, con las esquirlas implosivas, tratando de dar respuestas al plano social sumado a la exposición externa visceral que tiene este esquema. Entonces, imaginemos que terminan siendo para el futuro gabinete económico que está una línea expresada, la machinea sí, pero sobre todo López Murphy y Stusselnägger haciendo la política igual. Imagínense la frustración, la defraudación de ciertas perspectivas de la gente, populares, de lo que sería eso. Entonces, yo creo que la Argentina tiene lamentablemente designado su marcha económica con todos los descalabros que ya hemos padecido y los que vamos a seguir padeciendo por esta combinación del objetivo y lo subjetivo. Su perspectiva, entonces, es, si hay que mantener la convertibilidad, mejor que lo haga el actual gobierno, pero ahí lo traiciona en su corazoncito justicialista. No, a mí no, ya, ¿cómo le puedo decir? No tengo ni los ribetes ni la edad de Perón cuando lo dijo, pero yo me siento del tema económico también amortizado. Yo creo que el tema económico hoy está más allá de los partidos y de la dirigencia. Yo estoy por sacar un ensayo en un corto lapso donde digo, bueno, una convocatoria a los hombres de bien que interpreten la tremenda crisis económica que vive la Argentina por encima de sus afectos partidarios. Yo no reniego del peronismo ni demás, sigo afiliado y lo que fuere, pero usted sabe que estoy totalmente opuesto a esta política. Y estoy opuesto a la política económica que hoy delinean así, entre comillas, la gente de la oposición. Creo que el país vive algo, un problema por encima de los partidismos. El temor es el desempleo de largo plazo, ¿no? Porque más allá que hayamos tenido cuatro o cinco años de tasas de desempleo muy altas en Argentina, si la pauta cambiaria no es modificada, el desempleo no va a bajar por demasiado tiempo, ni más allá que mágicamente un ratito. Entonces el temor es, ¿qué va a pasar con esa gente? Porque la diferenciación de clases sociales tiende a hacerse cada vez más amplia y no hay ningún factor que dé la impresión de que lo frene. No, es que esto no se frena. La convertibilidad, por el retraso también cambiario real, la rigidez cambiaria nominal, es desempleo, si es empleo precarizado, exclusión social, concentración empresaria, extranjerización. Esto es inapelable. Es así y seguirá siendo así, cada vez quizá en forma más acentuada. Lo que pasa es que hoy la exclusión social no tiene voz. Es decir, todavía le falta forma organizativa y le falta también voz. La clase política hoy tanto, insisto, de mi partido como de la oposición no expresa cabalmente, digamos, estos sectores. Con lo cual, a la postre, puede seguir tranquilo el esquema implosivo viendo, bueno, que en el tema financiero no se descuajaringa demasiado, cosas por el estilo. Pero total, con unas chirolas, esto se arregla, porque el fenómeno implosivo y si la desocupación es lo que es y esto es lo que es, bueno, mala suerte. Doctor Curia, muchísimas gracias. Es muy claro su diagnóstico y preocupante, coincido prácticamente con todo con él. Nosotros vamos a la pausa y nos encontramos después con nuestro tercer invitado, que es Fabián Falco de Aguas Argentina, que nos va a explicar un tema más que preocupante. Tres millones de personas están sin agua corriente y sin cloacas entre el gran Buenos Aires y la capital federal. Algo que tiene que ver con lo que recién charlamos. ¡Gracias!